que transa toda la bandera tortuguera espero que estén bien ya ven les prometí que iba a traer vídeos más seguido y m esta vez les voy a platicar más bien les voy a ayudar para que sepan diferenciar entre un par de tortugas que todo el mundo suele confundir en el vídeo pasado les hablé de tortugas pequeñas y les dije que tortugas son las que crecen mucho a cuales decirles que no bueno un par de éstas que justo aquí las tengo con ayuda de estas pequeñas es que les voy a mostrar las diferencias que una de ellas es la tortuga lagarto es la que lidera y la otra es la tortuga caimán es la macro que es entonces pues vamos a ganar de estas pequeñas está ya algunos la conocen es la tortuga lagarto es una que hidrá serpentina esta me fue donada por antonio garfias de su me ha crecido bastante bien lento pero muy bien como ya muchos sabemos y muchos no las tortugas no tienen por instinto de supervivencia no tienen sacia de no se hace no se sacien con nada cuando llegan a comer mucho más bien lo que suele pasar es que vomita pero una tortuga puedes darle de comer y van a comer cuando puedan y mucha gente las preguntas que hacen soy a mi tortuga le doy de comer pero me sigue pidiendo como si tuviera mucha hambre si eso es normal no le den más de lo que debe de ser recuerden el tamaño de la cabeza de la tortuga es el aproximado del tamaño del estómago entonces hay que darles por porción eso lo que es el tamaño de la cabeza muchos solemos por error darles a veces mucho más eso entonces bueno aquí he mantenido una alimentación no tan excesiva le doy muy variado pero en raciones pequeñas y ella ya tiene un año de vida si buscan en internet tortugas que lidera serpentinas tortugas lagarto en inglés common snapping turtle bueno se van a dar cuenta que tortugas de un año ya están de este tamaño ya medirán los 15 centímetros 17 en este caso atila es mucho mucho más pequeña atila medirá más o menos unos 10 centímetros a lo mejor o sea realmente es pequeña pero ahorita ya la verán en esta en buena forma y por acá arriba tenemos la macro que liste minky que es la tortuga caimán esta tortuga me llegó en noviembre aproximadamente y ya tendría un mes de vida entonces estamos hablando de que esta tortuga caimán ya tendrá medio año de vida aproximadamente un poquito más tal vez y ya sin tanto rollo vamos a mostrarles a estas pequeñas ah bueno tengo que aclararles en este caso que estas pequeñas me ayuden como ejemplo funciona muy bien ya que ellas realmente son igualitas que como van a ser de grandes entonces muy bien podremos ver las características que distinguen a este a este a este par de pequeñas gigantes va muy bien ahora sí vamos por ellas y aquí está la tila repito esta es una tortuga lagarto chequen la buena forma en la que se encuentra y ahora esta se esconde muy bien tenemos de este lado la tortuga lagarto de este lado la tortuga caimán que lidera serpentina micro que liste minky lo primero que notamos supongamos que puede que estén del mismo tamaño van a ser las mismas diferencias ok lo primero el caparazón como se pueden dar cuenta en las caimán es más largo en este caso es más ancho y estas quillas que mientras más chicas son más están marcadas van desapareciendo el caparazón se va haciendo mucho más plano mucho más liso al contrario de las tortugas caimán en la tortuga caimán estas marcas del caparazón con la edad van aumentando mucho mucho más lo segundo y más notorio lo que nos dice que una es una lagarto y una caimán es el cuello las tortugas lagarto tienen un cuello sumamente largo son de las tortugas con el cuello más largo aparte es una tortuga que si quisiera puede alcanzar de hasta acá puede morder puede morderte sin problemas alcanzándote hasta la mitad o un poco atrás de su caparazón de lo largo y flexible que es su cuello tortuga lagarto tortuga caimán por otro lado vean este es casi el máximo de su cuello la tortuga caimán afortunadamente tiene el cuello corto ya que su mordida es una de las más fuertes del reino animal esto nos lleva a otras las grandes diferencias la cabeza pero sobre todo la punta del hocico en las macro que les en la tortuga caimán parece un pico de ave se ve perfectamente un pico y de hecho ahorita no quiere abrir la boca normalmente la tortuga caimán tiende ya desde esta edad de que así como la agarras abre la boca este y se ve perfectamente ahorita les voy a dejar una imagen de esta pequeña de cómo se ve en perfil la forma de la forma de la boca a diferencia de la lagarto la lagarto no tiene ese piquito si se dan cuenta la lagarto tiene la cara aunque su cabeza sea un poco más pequeña porque las la tortuga caimán tiene la cabeza muy muy ancha la tortuga lagarto tiene como más ancha la parte de la boquita otra cosa el método de cacería la tortuga lagarto que suele nadar demasiado es una tortuga muy activa y que suele ir detrás de sus presas que suelen cazar las simplemente aquí está el ejemplo vean lo activa que es la tortuga lagarto es demasiado demasiado activa así como lo está haciendo en mi mano lo es en su medio a comparación de la tortuga caimán que así como lo está haciendo aquí en su medio es casi igual a diferencia de la tortuga lagarto para cazar ella no va detrás de sus presas ella simplemente se queda quieta se entierra saca la cabeza abre la boca y en la parte de la lengua tiene como un pequeño gusanito que ahorita se me olvida el nombre ahorita se los pongo el cual mueven y da la apariencia de ser una lombriz una pequeña lombriz entonces esta pequeña lombriz lo que hace que le empiezan a mover pues obviamente varios animalitos se van a acercar pensando que es alimento entre ellos uno de sus alimentos base en el medio natural son otras tortugas así es en el vídeo pasado les hablé de tortugas pequeñas bueno varias tortugas que viven en la misma región de estas pequeñas pues son base de su alimentación son dinosaurios otra gran diferencia que es así ahorita no vamos a poder notar esa es ya de etapa adulta es que la tortuga caimán es como les dije en el vídeo pasado también es es de las tortugas dulceacuícolas más grandes del mundo su talla puede llegar a unos 80 centímetros un metro de caparazón mientras que la tortuga lagarto es una tortuga que llega de los 30 a los 50 centímetros aproximadamente o sea se se queda a la mitad aproximadamente de estas la tortuga caimán crece un poco más lento que la lagarto la tortuga lagarto es una tortuga que crece demasiado demasiado rápido mucho más obviamente si se le sobrealimenta ambas tortugas suelen tener un carácter muy muy agresivo aunque ojo esta tortuga es mucho más pasiva no es tan agresiva no es tan activa dentro de la agresión como ella igual también en el caso de las tortugas lagarto en su mayoría tienen un carácter agresivo pero muchas y en internet se llegan a ver que ya se les tiene desde hace muchos años que son sumamente mansitas que son como perritos que llegan con su dueño y el dueño hasta la sacaricia de la cabeza y bueno es una cosa que me dejan perplejo como en todos los animales hay un general de los temperamentos pero recordemos que son individuos a final de cuentas que cada uno va a tener una personalidad distinta entonces dentro de estas tortuguitas así como pueden llegar a ser sumamente agresivas también pueden ser sumamente dóciles es cuestión de genética es cuestión de cómo se les mantenga de cómo se les manipule desde chicas etcétera etcétera ahora la tortuga caimán es mucho muy extraño verlas dóciles estas tortuguitas y tienen un carácter mucho más cañón está de hecho ahorita me sorprende que no tenga abierta la boquita pero normalmente si lo hace ya lo he empezado a hacer en el carácter fuerte y pues bueno hay que tenerles todo el cuidado ya que son más grandes de hecho ahorita les pondré un par de imágenes el manejo es muy distinto cuando son grandes ya que como bien les digo ambas pueden ser tortugas muy peligrosas que si no se les maneja con cuidado puede puede causar un accidente pues pues grave pero bueno ahorita que son chicas se les puede manipular muy bien de esta manera la tortuga lagarto la tortuga lagarto siempre la van a ver nadando la van a ver explorando la tortuga caimán en cuanto la dejen en su hábitat salir para abajo y ahí se va a quedar todo el tiempo se va a mover solo de vez en cuando y si la van a ver en diferentes lugares todo el tiempo pero realmente la van a ver casi todo el tiempo así como en este momento se las estoy mostrando entonces bueno espero les haya quedado yo un poco claro las diferencias de este par de pequeñas y creo que ya que se las enseño y son muy muy notorias bien regresemos aquí en sus en su hábitat en el caso de de atila tiene mucho tiene mucha más profundidad ya les saqué bastantes cositas que tenía adentro para que quede más espacio para nadar y este tronco creanlo o no lo utiliza demasiado para tomar el calor muchísimo por otro lado donde tengo a la tortuga caimán que todavía le estoy buscando nombre por cierto como ya han visto por ahí en algún vídeo es esta el agua se preguntarán por qué demonios se ve café se ve color té bueno es porque causa de taninos a mí me agrada en general en casi todos los hábitats que tengo aquí adentro meterle mucha materia orgánica que va soltando taninos lo cual es benéfico para nuestra agua porque aparte la acidifica entonces le hace un ph mucho más ácido y eso nos ayuda en muchas cosas sobre todo es fungicida y la tortuga caimán junto con las mata mata o las premis butata la tortuga moteada se se recomienda mantenerles un agua ácida un agua con caninos entonces pues bueno yo más que feliz al hacerle este hábitat muy bien bandera tortugera pues espero haber sido claro espero haberles ayudado a que puedan identificar y diferenciar entre estas dos especies tan bellas y las cuales al momento de decidir que uno las va a tener hay que ser sumamente responsables con mucha noción a futuro porque como ya les dije no son animalitos que se queden pequeños ni son animales que lleguen a los 20 centímetros no son animales 11 como ya les dije puede llegar a un metro de caparazón y el otro puede llegar a medio metro entonces si van a tomar la decisión de comprar adoptar una tortuga caimán una tortuga lagarto pues deben de tener en cuenta que a futuro que en unos 5 años 10 años van a necesitar de un espacio muy grande que yo consideraría para sólo uno de estos ejemplares un mínimo de 600 litros entonces hay que ser muy responsables a la hora de elegir a estas pequeñas como compañeras va pero bueno bandera tortugera eso todo por hoy ahí nos andamos viendo en próximos vídeos camarón noción ceviche con un tiburón sí bye bye y 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